¿Hay una palabra para temer o soy enojado? Si, temejado supongo Usando como plantilla una cinta y algún otro objeto redondo trazamos dos círculos concéntricos Le hacemos dos líneas en la mitad en forma de símbolo de prohibido Terminamos con los ojos que tienen una forma de símbolo de Nike pero más gordito Recortamos y pintamos con mucho amor Ahora conseguimos una hebilla de cabello como las que usa tu hermana Primero intentamos pegarla con un poco de silicona pero como vimos que no funcionaba la clavamos de lado dentro del cartón y la reforce con un poco de cuerina En el futuro utilizamos una riata café y le vamos a colocar estas cartucheras que son como a 3 mil cada una yo lo compré dos también tenía esta por ahí guardada y también se pueden hacer en cartón como esta que le hice cartón y le hice acá para meterla Quedó una chimba conseguimos una épica pistola obviamente de juguete y dibujamos un épico rectángulo en un cartón En otra zona del cartón dibujamos esta figura y le hacemos este desarrollo haciendo aletas en forma de rectángulo todas con la misma altura recortamos y lo forramos majestuosamente con cuerina doblamos las aletas y utilizando nuestra maravillosa silicona pegamos las aletas entre sí formando una cajita la cual a su vez pegamos al rectángulo y una vez más forramos con cuerina cortamos una riata de una medida que rodee nuestra pierna esto es como a mil pesos el metro le colocamos un potente y resistente broche usando nuestra majestuosa silicona ahora la pegamos a nuestra funda tomamos una tira de cuerina la pegamos a un lado del otro extremo la pegamos a la cara opuesta para meter nuestra correa por allí y quedó supremamente pesa conseguiremos unos guantes de jardinería los vamos a utilizar porque son baratos ahora vamos a tomar un poco de este material llamado cuerina y vamos a recortar una tira más o menos de 5 centímetros doblamos y pegamos los lados formando una especie de cinta recortamos 4 trozos de unos 4 centímetros de largo y los pegamos a nuestros guantes de unos 5 centímetros